Ya estamos aquí con nuestro invitado, José Luis, una vez más, bienvenido. Los temas más o menos están planteados. Te voy a arrancar con una pregunta medio fácil. ¿Cómo va a ser la devaluación esta vez en la Argentina? ¿Va a poder ser ordenada? ¿El gobierno va a poder seguir eternamente con el cepo sin sincerar la devaluación? Siempre estamos hablando ya del que viene, ¿no es cierto? ¿O va a ser como ha sido a la Argentina toda la vida, que fue a las trompadas la devaluación, lamentablemente? Mirá, todavía no sabemos quién es el presidente, ni quién es su ministro. Así que estamos medio a ciegas, ¿no? La verdad, yo me manejo con mucha comodidad opinando sobre planes, sobre medidas. Pero acá, vos me preguntás, ¿cómo se va a devaluar? O sea, das por hecho que se va a devaluar en la que viene. Yo creo que ya se devaluó, porque el dólar de verdad vale 14 mangos. Lo que estamos hablando es si se va a devaluar más. Ya sabemos que se viene devaluando, ya sabemos que el año pasado el Banco Central devaluó, la pregunta es si se va a devaluar más. Y yo te diría, de cara al año que viene, lo peor que podría hacer el nuevo gobierno, que insisto, no tengo la menor idea de quién va a ser, ¿no? Es pensar en un plan de continuidad sin cambio alguno. Sería el plan C, suponete. El plan nada. El plan nada, seguir así. Ese plan es riesgoso, te diría. Eso sí te puede llevar a una situación de difícil control. No sé si en 2016, pero es una situación difícil de sostener. Pero vos sí admitís la posibilidad de que eso pueda ocurrir. Porque viste que todo el mundo dice, esto no da para más. No, no, claro. Cuidado, cuidado. Es un tema importante. A ver, lo ideal sería hacer muchas cosas, por supuesto que sería lo ideal. Ahora, nada indica que eso vaya a ocurrir. Claro. No ha venido ocurriendo últimamente en la Argentina. Y hay una cosa, mirando hacia atrás también, es que los procesos de apreciación cambiaria fueron duraderos en Argentina. Y además otra cosa, si uno mira hacia atrás, las cuatro veces que Argentina estuvo en una situación parecida a la de ahora, todas terminaron haciéndose en medio de crisis las correcciones. Así que en principio, yo no digo que inevitablemente vayamos a una crisis, pero que si uno mira a la Argentina hacia atrás, fin del plan de inflación cero de Gelbar, fin de la tablita Martínez Dios, fin del plan austral, fin de la convertibilidad, todas las correcciones se hicieron con crisis o situaciones muy tensas. Ahora seguimos con ese tema y ya vamos a abrir el debate. Yo creo que el que viene puede tranquilamente durante algún tiempo tratar de no hacer nada. Ahora eso es malo, por supuesto es malísimo. De lo que escuchaste respecto de la ONU y lo que hoy anunció el gobierno, digamos, ¿te parece que es un tema relevante que complica eventualmente una renegociación el día de mañana de la deuda? O sea, es tan irrelevante que creo que no lo condiciona ni el próximo gobierno ni tampoco es fríamente y objetivamente... La ONU finalmente es el Consejo de Seguridad, todo lo demás es más... No, pero aparte, digamos, hay cuidado. Mirá que hay un gobierno que está dispuesto a imponer un relato en que no tenga ninguna conexión con la realidad. Si te pones a analizar quiénes votaron en contra, quiénes a favor y quiénes se obtuvieron y si mirás los nueve puntos de la resolución, cuidado, esto no es un cheque en blanco a la Argentina de ninguna manera. Bueno, muchas de las cosas que dice son razonables. Los puntos de la resolución dicen, hay que negociar, primera cosa que es el artículo, el punto uno, en las dos líneas finales dice, hay que tratar de evitar una reestructuración de la deuda, o sea, hay que tratar de evitar llegar al default. En el punto dos al final dice, si se llega a esta situación hay que negociar de buena fe, nada de lo que Argentina haya hecho. Pero Cristina lo presentó como si nos hubieran devuelto Malvinas. Falso, falso. La otra cosa, ¿quiénes se obtuvieron? Europa. ¿Quiénes votaron en contra? La principal potencia del mundo, Estados Unidos, obviamente. La principal potencia europea, Alemania. Y la principal potencia de Asia, Japón. Dos tercios del PBI del mundo te dijo que no se obtuvo. Así que Cristina sigue mintiendo, bueno, que le dé. Pero es irrelevante. Tema Brasil. ¿Cómo ves lo de Brasil? De los temas del momento, digamos. Brasil, esto de que le hayan bajado la calificación a Brasil, digamos, agrava los problemas. Sí, Brasil está muy complicado económica y políticamente hablando. Hay gente que la ve con dificultades serias a la presidenta Dilma Rousseff para manejar el país en los años que viene. La ve muy complicado. Hoy vi un tuit. Hoy el señor Esper es muy activo en el Twitter, ¿no es cierto? Sí. O sea, Brasil juega en contra para Argentina hacia adelante. Año, año y medio, dos, seguro. Hoy vi un Twitter tuyo que te hiciste masista porque dijiste algo así como no me gusta Massa, pero mirando a Scioli y a Macri finalmente es de lo mejorcito. Algo así. Lo que dije y lo que quise y quiero y voy a seguir diciendo sobre Massa. Massa es parte del problema, ¿sí? Es parte del problema, no de la solución. Las cosas que dice en materia económica son un disparate de punta a punta. Ahora, el discurso de Massa comparado con el de Scioli y de Macri es un discurso que puede llegar a pegar más que los discursos de Scioli y de Macri. Eso fue lo que dije. Ahora, me parece impresentable Massa. Una pregunta que quiero hacer, José Luis. Haciendo la conversión de lo que está pasando en Brasil con el Real, si uno quiere poner el peso argentino en la misma paridad que tenía hace exactamente un año atrás contra el Real de Brasil, hoy el peso, teniendo en cuenta la inflación argentina, de Brasil, haciendo los numeritos, da 15.68. ¿A vos te parece que es factible en Argentina políticamente producir una devaluación de esa magnitud? Yo voy a decir, llevar al comercial, al oficial de 9.25 a 15. Si lo pensás llevar de golpe a ese nivel, más vale que tengas armado un plan técnicamente muy sólido y con muchísimo apoyo político. Porque acá, cualquier alternativa por la cual se lance el próximo gobierno te puede llevar a una crisis. O sea, si vos lanzás un plan muy duro, como una devaluación del 50%. Es un rodrigazo. Sí, ese es el rodrigazo. Si lo hacés con un gran apoyo político, con apoyo internacional, es una cosa. Si lo hacés a la Bartola, es otra. Un plan B, que es hacer un poquito de devaluación, colocar un poquito de deuda externa, te puede llevar a una crisis si no lográs colocar nada de deuda. Y el plan C también te puede llevar a una crisis porque es visible. El letar. O sea, todo te puede llevar a una crisis dependiendo de cómo lo hagas. En honor a que está Esper, digamos, hay que decir que acá, de lo que todavía no hablamos, del gasto público. Porque el problema de Argentina, desde mi punto de vista, no son los fondos buitres. Los fondos buitres, en todo caso, pusieron las cosas arriba de la mesa porque te impiden el financiamiento. No, para, los buitres los tenés acá adentro que son los que votan el presupuesto. Bueno, está bien. En el último año, Willy, déjame tener esto. En el último año el gasto público creció 40%. Sí. Son más de 80.000 millones de dólares. Pero si igual acá no se... Pero el gasto acá nadie le da bola al presupuesto. Pero si nadie le da bola al presupuesto acá. Hay que hacer docencia con el sector privado. El sector privado argentino está anestesiado. Está bien, está bien. Le cobran cualquier salvajada de impuestos, se los roban y el problema son los buitres. Está bien, pero acá el problema vuelve a ser cómo se resuelve el tema del gasto público. Porque, en definitiva, ¿por qué se devalúa el peso? Porque no se puede financiar el gasto, muchachos. Debe ser lo que dijo Federico Sturzenegger hoy en una charla con empresarios a la mañana. Y lo que dijo, en resumidas cuentas, fue, mirá, ok, hay 6 puntos de déficit fiscal. Pero, en realidad, déficit fiscal relativamente son 3. Porque la financiación con inflación, en última instancia, es un impuesto. No legislado, todo lo que quiera discutir, pero es un impuesto. En todo caso, discutimos si lo reemplazamos por otro impuesto o no. Y los otros 3 puntos, básicamente, son los subsidios económicos. O sea que, en realidad, la situación fiscal, si uno lo mira así, no parecería tan complicado. Totalmente equivocado, Sturzenegger. Totalmente equivocado. A ver, Rodríguez. En realidad, la hiperinflación no tenías déficit fiscal, entonces. Porque el impuesto inflacionario te lo financiaba todo. Es absurdo eso. A ver, Rodrigo. No, algunas cuestiones creo que, si bien es difícil pensar cómo sigue la Argentina a partir del 11 de diciembre, siempre, me da la impresión que, y esto lo hemos hablado varias veces en el programa, la opción de seguir sin hacer nada no es viable. Sabemos que esto termina en una crisis, con lo cual, me parece que cualquiera que agarre el mando a partir del 11 de diciembre va a tener que hacer cambios. Después podemos discutir qué tipo de cambios. Gradualismo, shock, con financiamiento, sin financiamiento, pero... Pero insisto con algo que también hemos dicho en este programa. También en el 2011 todo el mundo decía que la cosa no daba para más y vino el CEPO. Y nadie quitó la pensola del CEPO. Acá estamos asumiendo que la solución va a ser de mercado. ¿Por qué asumimos que la solución va a ser de mercado? Por ahí la solución es mano militar. No, no, porque vos escuchás a todos los equipos de todos los candidatos y la verdad es que todos están planteando algún nivel de cambio, hasta los que tienen más restricciones para hablar, como podría ser Scioli, uno lo escucha bien y parecería un opositor. Pero Cristina te dice, guarda que a mí me banca la ONU y le dice a Zanini, Zanini dice, si Daniel dice barbaridades yo lo voy a corregir. Ahí está el problema de Scioli. Scioli está contra la espada y la pared, porque si hace las transformaciones que tiene que hacer, lo prende en fuego desde adentro. Zanini, Cristina, tiene una crisis política. Y si no hace las transformaciones y siga, siga la gran lustó, en realidad tiene una crisis económica. El tipo tiene que elegir entre qué crisis tiene. Hasta los kirchneristas, se apaga la cámara y te reconocen que hay que hacer cambio. Sí, pero después juega la política también, perdón, pero después juega la política, porque después hay que ver quién tiene la fortaleza política para tocar el tipo de cambio. A ver, vamos a preguntarle al señor Gismondi cómo va a ser la devaluación, cómo se va a resolver este tema. No, la verdad que cómo va a ser la devaluación depende mucho de quién gane y qué quiere hacer y también qué apoyo político tenga, cuánto financiamiento pueda conseguir. Poner aquí gana Macri, es un ejemplo. Pero pensando en los condicionamientos, claramente a Scioli lo están condicionando, le están nombrando a todos los directores del Banco Central, le están queriendo bloquear... ¿A cualquiera? ¿A Massa o a Macri también? Sí, pero yo creo que es Massa Scioli, porque Scioli no puede el primer día decir mañana lo he hecho a todos. ¿Y qué? ¿Acaso Macri lo podría decir? Echarlos no, pero hay mecanismos que están previstos en la ley del Banco Central que se puede llamar al Congreso para remover a algunos directores. Hay una manera... Es un gran tema. Esto para mí, yo creo que este es el cepo político. Este es un tema que va a ser interesante charlar. Willy, planteate algo. A ver, pronosticar el 2016 cuando uno no sabe ni quién ganó, ni quién va a hacer su equipo económico, es realmente adivinar mucho. Para mí hoy lo importante es plantear... ¿Vos creés que es tan diferente si gana uno? A ver, vamos a ver, esperá, esperá, porque ahí te metiste en un lindo tema. Pero dejame decirte el otro también. Yo te quiero decir algo que para mí es más importante que andar adivinando el otro, por otro es mucha adivinanza, muy poco serio profesionalmente en algún lugar. Pero acá, algo que tocaba Martín Tetás, que lo dijo Sturzenegri, y yo eso lo escuché también a otros economistas del PRO, ni hablar a los de Massa. Acá, desconocer que Argentina está en una situación límite en cuanto al atraso del tipo de cambio, y en cuanto a la situación fiscal, que se parecen los dos a puntos de quiebre de otros planes económicos, como fue el de inflación cero de Gelbar, el de la tablita Martínez Dios, el austral y la convertibilidad, es una verdadera temeridad, es una osadía, te diría, decir, no, con un poquito de deuda y amigándonos con los mercados y arreglando con los bolas, ya está. No, no es así. Eso no se arregla. Yo hablaba del gasto público recién. Esto no se arregla. Si vos tenés que hacer un ajuste fiscal muy fuerte, deberías devaluar fuerte también para alegrar el CEPO, con mucho apoyo político, porque el gradualismo en Argentina, para devaluar, no existe el de la realidad. Pero qué recortás, José Luis. Pero eso acá lo dijo hasta gente de dañación, ¿eh? Concretamente qué recortás. Lo que tenés que hacer, Martín, es meter en la cabeza a la gente que si acá cierran las empresas y si las empresas echan gente, vos podés echar empleados públicos. Y de hecho acá en Argentina, después de la hiperinflación, claro, fue necesaria una hiperinflación para una sociedad ignorante que se diera cuenta que vos tenés que echar empleados públicos. En el 92, en el 93... ¿Qué echas? ¿Policía, maestro? ¿Qué echas? En los 90 acá, 92, 93, sin aumento de la tasa de desempleo, y nadie me va a enseñar a mí a ser crítico en los 90, pero siendo objetivo, durante los 90 acá sí es una relacionalización salvaje. Ahora, espera, vos hablabas de adivinar. Y acá no hubo ninguna revolución. Pero yo sí hay algo que espera para... Ahora, si al sector privado le hacemos creer que para uno que está es para pagar impuestos y que la política se los robe, y estamos fritos. Estamos de acuerdo. Estamos fritos. Estamos de acuerdo. Pero vos, pero lo que sí yo te digo que podemos adivinar, es decir, muy difícil saber si no se sabe... Lo que yo te puedo asegurar es que no se van a echar empleados públicos. Eso no va a ocurrir. Y vos lo sabes igual que... La licuación la va a ir evaluando. Ah, Willy, entonces la devaluación es... No sé cuándo será, pero sí, pará, pará. Que vas a devaluar, seguro. Más preguntaste en principio de 2016, no sé. Willy, también otro punto importante que me parece que hay que marcar es el contexto internacional. A ver, ¿es cierto que la Argentina en los próximos años, por exportaciones? Probablemente, porque yo no veo un escenario donde el tipo de cambio salte y la inflación se quede quietita, como tuvimos en 2002, entonces vayamos a un boom de exportaciones. La verdad que ese camino no lo veo en este contexto macroeconómico. Salvo que vayamos a una crisis, una caída del PBI de 3, 4, 5 puntos, y ahí, bueno, con otro nivel de desempleo, y ahí discutimos, otro nivel de utilización de la capacidad instalada, volvemos a una situación en la dinámica más parecida a la de 2002, y ahí te compro que la Argentina va a volver a ser barata en términos de tipo de cambio. Ese contexto yo no lo veo. Pero hay una chance. Pero déjame terminar. Ahora, ¿es necesario con un mundo con tasas cero y con la soja, no en un nivel de 600 dólares, pero...? Tampoco en 170. Exactamente. Esa también es una pregunta. Hay quienes dicen que, a pesar de todas las distorsiones y todo lo que conocemos de la crisis fiscal, bueno, con un poquito de deuda, con un poquito de mejores precios internacionales que los que había en el 2001, con el hecho de que los dólares ahora están en poder de la gente y no están en poder... Porque la Argentina, ya lo hemos dicho 20 veces en este programa, la Argentina está llena de dólares. No los tiene el gobierno, gracias a Dios, digo yo. Los tiene la gente, digamos. Olvidate de los dólares que tiene la gente, olvidate. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? En algún momento se suelta. Olvidate en qué sentido, espera. En el sentido de olvidarte de pensar un programa macroeconómico, de cuatro años en los dólares que los argentinos tienen afuera. Bueno, puede pensar que eso te va a salvar sin hacer ninguna corrección. Pero si eso fue lo que lo salvó a... Cuando llegó a la baña, lo salvó eso. Pero habías devaluado de manera salvadora. Ah, claro. Eso dicen, los que no lo quieren a la baña, los que no lo quieren a la baña dicen que es un especialista en llegar cuando está todo resuelto. Si vos devaluas en términos reales, como en el 2002, que es una salvajada, además, lo que se hizo, era innecesaria a semejante devaluación, obviamente que te van a tirar la plata por la cabeza después. ¿Y por qué crees que va a ser distinto que en el 2002, entonces? No, no digo que no sea. No lo decís. No lo digo. José Luis, ahora, en el otro extremo... Además, si uno mira hacia atrás, las cuatro veces que antes estuvimos en una situación parecida ahora, siempre tuvimos una crisis para después recién salir. ¿Y puede repetirse eso? ¿Por qué no? Sí. Ahora, también tenés del otro lado... Puede evitarse también. En el otro escenario también tenés a economistas de Macri, o al propio Macri, diciendo que con confianza el próximo presidente puede tener una lluvia de dólares y tener los dólares suficientes para... ¿Vos te imaginás en algún escenario eso también o no? Sí, va. Si no me dice nada más que eso, yo te diría que es absurdo. Ahora, si me decís, mirá, lo que no dice Macri es cosas que sí va a hacer sí o sí, cómo devaluar, ajustar al fisco y darse vuelta y amigarse con Occidente, cumpliendo los fallos de la OMS, del CIADI y de Griesa. Si vos me decís que hace todo eso pero no lo dice, ok. Liberar el CEPO, entonces sí, te reactiva la economía rápido. Pero va a hacer todo eso que hoy no lo dice que va a hacer. Pero pensar que con endeudamiento... ¿Vamos a repetir la convertibilidad otra vez? Es absolutamente irresponsable pensar eso. Aunque te salga bien un tiempo, terminás mal, obviamente. Te sumo una bomba, Willy. Una posibilidad de salida. Vos preguntaste cómo se va a devaluar y vos planteabas la restricción del presidente del Banco Central, remoción del presidente del Banco Central. Te digo lo que a mí me preguntaron. Yo estuve en Washington la vez pasada. ¿Qué te preguntan todos los que les interesa Argentina? Bueno, obviamente, ¿quién va a ganar? Sí. ¿No es cierto? Y si la devaluación se va a poder hacer en forma gradual y ordenada o si otra vez va a ser a los... La marchanda. Eso es lo que te preguntan todos. Una cosa muy simple, ni siquiera de economía, sino simplemente de cumplimiento de la Constitución Nacional, que estipula claramente en el artículo 75 que la política monetaria es atribución del Congreso. Luego el Congreso cede en el Banco Central, pero en realidad el Banco Central es independiente del Ejecutivo, no del Congreso. Entonces, es muy simple. Yo lo que haría... Mauricio Macri asume, por ejemplo. Entonces, lo que puede hacer simplemente, en el escenario hipotético ese, es sacar todas las restricciones administrativas que hay a la compra-venta de dólares que tiene la FIP, por ejemplo, y que se arregle Banoli. Sí. Y Banoli el otro día tenía que hacer una de dos cosas. O devalúa a él, o presenta a Renón y se va. O dispone feriado cambiario. Bueno, lo mismo. Y bancario. Y costo político. Y lo que ha pasado en la Argentina históricamente. Lo que pasa es que el CEPO es un feriado cambiario. Sí, claro. El CEPO, nosotros vivimos un feriado cambiario desde noviembre del año 2011. No, no, el CEPO es la estatización del comercio exterior. El gobierno se queda a la diferencia. Guarda, no es solamente un... Ahora, el CEPO. El gobierno te obliga... Hay gente a la cual el gobierno la obliga a vender los dólares a 9.30. A los que la buras. O menos. Realmente, yo creo que en serio, obviamente con todo el respeto, de andar pronosticando 2016, yo entiendo que es muy atractivo, pero yo veo que los problemas de fondo que soslayamos tratando de adivinar cosas difíciles de adivinar... A mí me impresiona cómo los planes económicos de los candidatos se articulan a través del CEPO. Yo no puedo creer que nosotros estemos dudando de eliminar el CEPO mañana, no el día de diciembre. El CEPO, o políticas cambiarias como las que tenemos nosotros, las tienen países en el mundo que viven en la miseria absoluta, como Angola. Son países, perdón, déjame terminar. Pero países que viven con 1.500... Entonces, vos te... No, no, pero esperá. No, 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 no te corro. No, no, esperá. Pero que si vos pensás que tu problema es el CEPO, si pensás que tu problema es el CEPO, Obviamente que no. Nunca vas a salir de la miseria espantosa en la que estás. El CEPO es la consecuencia. No podés dudar de salir del CEPO, porque tenés que amar un programa macroeconómico alrededor del CEPO, pero que lo pase por arriba el CEPO. Y vos, digamos, por lo que estás escuchando... ¿Vos tenés que pensar en amigarte con el mundo, en devaluar? ¿Y vos los ves? ¿Vos tenés que usar muchas cosas a 180 grados para evitar una crisis? Porque si no, la vas a tener. Y de lo que vos olés y sabés y escuchás, ¿crees que, digamos, en los equipos económicos de los distintos candidatos que tienen chance de ser presidente, existe esa convicción, esa voluntad? ¿De claridad, sí? No. ¿A puerta cerrada, no? Bueno, entonces sí podés decir que lo más probable es que, digamos, aumenten los impuestos, aumente la devaluación. A ver, la historia. La historia, la historia, y lo que dicen hoy, no sé lo que van a hacer, porque después de Menem 88, 90, todos pueden traicionar, ¿no? Pero lo que dicen en la historia demuestra que no hay que descartar un escenario de crisis para que pueda recién salir, ¿sí? También tenés casos como Lavagna, que lo que te marca en la historia es que agarró un país y una economía incendiada y la terminó. No, pero la agarró después de la devaluación. La agarró un dólar a cuatro más. ¿Cuántas monedas? Se fue a una embajada de hermosos y lo ganó, te digo. ¿Cuántas monedas había en 2002? ¿Alguien recuerda? ¿Cuántas monedas había? Por los patacones, me decís. Por los patacones, por todas las provincias que metían monedas. Pero ese fue el problema de Remes, no de Lavagna. Ese es el error. Pensar que devaluando, que la devaluación solucionó todos los problemas en la Argentina. No, no, no. Hay muchas verdades. Yo arranco con un dólar a... Hay muchas verdades. Lavagna y Lualdi hicieron el programa fiscal más ortodoxo de los últimos 25 años después de la devaluación. Con acuerdo con el fondo. Hay que acordarse, ¿eh? Hubo acuerdo con el fondo. Y toda la clase política que tenía miedo que la golpearan por la calle porque estaba el que se vayan todos, se comió un congelamiento nominal del gasto público de 10 meses extraordinario. Desarmó el correo. Pero eso parece... Eso no va a estar. Lualdi, de la mano de Lavagna o Lavagna Armando Valdi, hizo el ajuste fiscal ortodoxo más grande de los últimos 25 años. Bueno, la Bahagna llegó con dos o tres medidas ya tomadas. Pero avanzó. Hay muchas medidas que se tomaron antes de que llegue Lavagna y no es solamente la devaluación, sino un montón de otras medidas que no tenía acuerdo. Por ejemplo, el tema de la especificación asimétrica. Un desastre, pero un desastre que se tomó antes. Después arreglar, después de que ya terminaron ese lío, todo arranca para arriba. A ver, esa es la teoría de que la devaluación sostiene todo el resto. Ahora, Sergio Massa lo que dice es que él es el único que tiene el equipo económico de gente probada para salir de un bolonje. Por favor. Bueno, eso es lo que dice. Pero bueno, son los que estuvieron ahí. Todos fueron luces y sombras. A ver, Cavallo. Cavallo saca a la Argentina de la hiperinflación y después el desastre fiscal que hace con Menem y con De La Rúa nos llevó a la peorquicia de la historia. Este señor que está acá cuestionaba la convertibilidad. Decía, y esto va a estallar por el gasto público. Y todos le decían, deja de joder, José Luis. Duvalde. Equipo que gana no se cambia, le decían. Duvalde tiene luces y sombras. Duvalde fundió al Banco de la Provincia de Buenos Aires, fundió a la Provincia de Buenos Aires, pero en 2002 hizo el ajuste fiscal más ortodoxo de los últimos 25 años de Argentina y eso posibilitó que Néstor en el 2003 agarrara la economía ya creciendo al 9. Y la baña estuvo ahí entre las luces y las sombras. La sombra de la baña... Dale, dale, espera, seguí, seguí. La sombra de la baña... Después Néstor hizo lo que hizo, vino Cristina, vino la guerra contra el campo. Todos son luces y sombras. Bueno, ¿y cómo recibe la situación el que venga, digamos? Parecido a quién, digamos. Tiene similitudes y diferencias con cualquiera de las otras situaciones pre-crisis que tuvimos. Pre-Rodrigazo, pre-Cigotazo, pre-la crisis del Austral y pre-la crisis de la Comunidad. Similitudes y diferencias. ¿Qué decís vos de esta discusión que hay sobre si Cristina, digamos, va a dejar gobernar al que venga? Sea Scioli, sea Macri, sea Massa. Es decir, si Cristina va a ser o no va a ser un factor de poder en sí mismo. Esto que yo llamo el cepo político, digamos. Tal vez un Congreso que le quite al presidente las facultades extraordinarias. Que bueno, cosa que seguramente está muy bien, pero... Seguro que Cristina sí. Lo dijo claramente y se lo dijo adelante de Scioli. Uno nunca deja de ser presidente después de ser presidente. Cuando fuiste presidente. O sea, está claro que va a ser el intento. Ahora, eso va a depender también de lo que pase con la economía. Si vos entrás en crisis económica severa en algún momento de los próximos años, Cristina va a ser absolutamente irrelevante. Porque la clase política se va a pegar al mismo jabón que se pegó en el 2001, que se pegó en el 89 y le va a votar todo al nuevo presidente. No, Cristina va a decir, che, conmigo las cosas no... Esto no pasó. Esto es por lo que hicieron más. Porque le dieron bol esper. Va a decir, porque le dieron bol esper. Va a decir ella. Va a ser irrelevante lo que digan. En el medio de una crisis va a ser irrelevante. José Luis, ¿cuánto te preocupa en este escenario el resto del mundo? Porque todo muy lindo con lo que puede pasar o no puede pasar acá. Ahora también hay que ver en qué escenario se juega ese partido. Porque si devaluas un montón y no hay nadie que te compre... Yo creo que lo ideal para Argentina, más allá de los ajustes que habría que hacer en materia fiscal, cambiar y tarifaria, yo creo que Argentina debería volver hacia Occidente. Que no solo tenga relaciones con Brasil o con el fascismo de Venezuela, China y Rusia, sino que debería volver a Occidente. Ahora, Argentina, Cristina que se ufana tanto de sus decisiones, las decisiones que tomó en los últimos años Argentina de con quién vincularse en el mundo han sido desastrosas. Argentina ha quedado vinculada a Venezuela en crisis, a China, que en el mejor de los casos va a un crecimiento mínimo en los próximos 4 o 5 años y no a un estancamiento como el de Japón que duró 10 años. Y Rusia también en una situación delicada. Así que los 3 países que el gobierno de Cristina eligió como su proyecto estratégico han sido un fracaso igual que fue haber elegido a Brasil como el único proyecto comercial con el Mercosur en el 95. Así que si ese es el mundo, estamos en problemas. Ahí quiero disentir con José Luis, te comiste dos de los más graves, que son Irán y Angola, que son los dos peores socios comerciales que eligió Argentina. China, con China... Sí, angola, ¿cuánto conversemos con Angola? Bueno, ahí está, justamente eligieron mal a los socios. No coincido en lo de China, porque hay un tema con China, que es el siguiente. Es verdad que China crece más lento, pero desde una base mucho más grande. El 7% de crecimiento de la economía china hoy empuja lo mismo... Vos tenés al mundo con el mercado, el mundo es un mercado, no es China. El mundo es un mercado, no es China. El mundo es un mercado, no es China, pero dejame terminar el razonamiento. China creciendo al 7% hoy empuja lo mismo que China creciendo al 14% hace 7 años atrás. El producto se explicó. Además de con China, vos tenés que comerciar con el resto del mundo, con lo cual no comerciar, entonces haber elegido a China... No minimicemos China, estoy de acuerdo. Si yo no minimizo a China comparado con lo que es el mundo. Argentina eligió un proyecto chiquitito, como le gusta a la Presidenta, todo chiquitito. China, Venezuela, Rusia... No, chiquitito China no. Tenés Estados Unidos, tenés el mundo. No comerciar ni con tus padres en el Mercosur. No comerciar, la necesidad de diversificar y apuntar... No puede ser, o sea, vos no podés reemplazar tu proyecto comercial de un país, par como Brasil, durante los 10 años de Mercosur, a otro país solo que es China. Vos tenés que tenerle al mundo, en ese sentido. Es un proyecto fallido de Cristina. Señoras y señores, muchísimas gracias, José Luis. Un gusto tenerte en el programa, siempre muy interesante. Un placer estar con ustedes también. Un placer estar con ustedes.